Señor Ollanta Humala Tazo Muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas me da mucho gusto estar aquí en Villarrica, en San Juan de Cacazú y ver esta hermosa tierra que le he podido ver por el helicóptero desde arriba pero recorriendo este valle hermoso, cafetalero un valle donde producimos frutas, donde tenemos ganado, donde tenemos madera donde tenemos productos de paño donde convivimos nuestras comunidades nativas las comunidades austro-alemanas, la población en general y queremos sacar adelante la zona de la selva oriental de Junín, de Huánuco, de Pasco y de Ucayali así que creemos, como lo ha dicho el Pepe, nuestro Ministro de Transportes y Comunicaciones, en el compromiso de seguir avanzando con esta carretera que permita unir por Vía Asfaltada, Villarrica, Puerto Bermúdez, Bon Humboldt y que salga a la carretera Federico Basadre y de ahí ya estamos yendo a Pucalpa y ya nos vinculamos con la frontera con Brasil, una carretera que va a cambiar la vida a todos nosotros porque ahora cuando venía, ahora cuando venía preguntaba a los camioneros porque estaban caminando y me decían las dificultades que tienen y efectivamente, así no jugamos todos parejos, la cancha no está pareja porque mientras en otros pueblos se desarrollan con carretera, con infraestructura aquí en San Juan de Cacazú y en todas las zonas de la margen de la cuenca del Cacazú, no hay carretera y por lo tanto la situación es distinta por lo tanto, es en esas condiciones y en estas circunstancias en que su gobierno se pone el jean, se pone las botas y entra a todo este valle bonito a construir la carretera. Me piden también el presupuesto nuevamente que lo han perdido porque no hicieron a nivel regional, no levantaron las observaciones de su hospital. Muy bien, vamos a hacer la gestión para darles otra oportunidad para que tengan su plata y que puedan hacer su hospital. pero por favor, por favor, háganlo, 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 no basta gritar que quieren todos podemos gritar, el tema es saber hacerlo, con transparencia sin corrupción porque es la plata de todos y yo no puedo regalar un sol porque no es mi plata es la plata de todos que ustedes me la han dado para custodiarla y para administrarla con juicio continuo, con sensatez y donde las urgencias se dan en los pueblos que están en el interior del país, que son los que requieren hoy día el hospital requieren los colegios que estamos proveyendo de dinero, de presupuesto requieren las carreteras de penetración para que todos tengamos la oportunidad de sacar nuestros productos en las mejores condiciones requieren su antena de comunicaciones, que esa la hemos hecho gracias al convenio que firmamos con Telefónica le hemos puesto su antena para que tengan comunicación pero no hay tiempo de ir a inaugurar, uno no tiene tiempo de ir a inaugurar no se puede, hay tanto que inaugurar que si me pongo a inaugurar ya no trabajo pero dentro de la agenda de actividades por inaugurar colegios, tambos, postas médicas, hospitales, puentes y en general, obras de infraestructura yo quería venir a inaugurar estos dos puentes el de Yunkulmás y el de Chivis porque me gusta venir aquí, me gusta venir a la selva central y quiero seguir viniendo más seguido la vez pasado he estado en Codo Posuso inaugurando el programa de Los Guaros he estado allá en Puerto Inca y hemos estado en Villarrica la vez pasada también, Juan Carlos entonces, vamos a seguir viniendo a trabajar de la mano de ustedes porque creo que nuestras comunidades nativas y nuestra gente, nuestros hijos, lo merecen así que, esos proyectos quiero que me los hagan llegar que me entreguen sus pedidos por escrito, para ver vamos poco a poco solucionándolo yo no puedo cambiar todo de la noche a la mañana pero les juro que estamos haciendo el mayor esfuerzo en este gobierno trabajamos todos los días de la semana sábados y domingos también se trabaja porque la gente no puede esperar y cuando he recorrido como militar todo el Perú y cuando he recorrido en campañas el Perú he visto la necesidad así que no necesito no necesito que me cuenten lo que estoy viendo por eso, a los alcaldes a los presidentes de las comunidades nativas a los alcaldes delegados a los próximos gobiernos regionales cuenten conmigo como un humilde soldado más para sacar el desarrollo de Oxapampa sacar el desarrollo a Pasco sacar a la selva oriental al desarrollo que es lo que merecen todos nuestros hijos y todas nuestras chicas así que vamos a seguir avanzando esta carretera de más de 210 kilómetros que es desde Villarrica hasta Von Humboldt esa carretera son más de 1200 millones de soles más de 1200 millones de soles que estamos sacando de varios sitios para ponerles acá ese presupuesto sin quitarle la plata de su hospital porque podríamos decir bueno, vamos a como no han usado esa plata la pongo en la carretera ahora no, el hospital es sagrado así que eso vamos a trabajar su carretera pero todo no lo puedo hacer a la vez el Estado también demora por eso es que les invoco y les pido a los alcaldes y al gobierno regional que no me demoren cuando hay observaciones las observaciones no se hacen por gusto se hacen observaciones porque muchas veces una obra puede estar sobrevalorada o sea, si vale 100 le están poniendo 150 y entonces nosotros tenemos que corregir porque yo no puedo girar un cheque no puedo firmar una norma que autorice eso cuando hay una mala estimación de cuánto cuesta la obra o cuando hay otros problemas más que técnicamente no sostienen la obra entonces tenemos que corregir ayudando a su gobierno regional y a sus autoridades a que se hagan bien las cosas y de esa manera hacemos el trabajo pero el responder enviar el documento al gobierno regional para que resuelvan las observaciones soluciones lo que estamos encontrando muchas veces demoran meses y esos meses los paga el pueblo por eso invoco a las autoridades locales y regionales a que se pongan las pilas que a mí no al gobierno no le sobra la plata que hay otras regiones otras provincias que están pidiendo esta plata y dicen no la están usando dámela a mí entonces hay que saber qué les digo porque todos tienen derecho a una salud todos tienen derecho a educación todos tienen derecho a una carretera entonces por favor ayúdenme esta carretera de más de 200 kilómetros son más de 1200 millones de soles y estamos haciendo el esfuerzo para reservarles su presupuesto y también lo del hospital y también lo de los colegios y también sin descuidar los programas sociales que tienen que llegar los programas como beca 18 juntos pensión 65 cuna maja liguarma y tantos programas tienen que llegar entonces necesitamos trabajar juntos no pelearnos no hay tiempo para pelearnos el tiempo es cortísimo no hay tiempo para eso solo hay tiempo para darnos la mano y trabajar juntos y hacer y priorizar lo que se tiene que hacer porque si yo me pongo a querer cumplir con todo no cumplo con todo el país y al final uno abarca mucho y aprieta poco entonces quiero decirles que respetamos como gobierno a San Juan de Cacazú como a Villarrica como a Oxapampa como a Pasco por eso estoy aquí como presidente de la república no sé cuántos presidentes habrán estado aquí en San Juan de Cacazú pero quiero decirles que con mi presencia les expreso mi cariño mi respeto les doy un fuerte abrazo de parte de Nadine que está trabajando también y que vendrá en algún momento por aquí por San Juan de Cacazú y decirles que como familia también queremos decirles que los queremos mucho a todos ustedes porque también venimos de abajo venimos de abajo como familia provinciana y que se ha ido haciendo poco a poco y eso se ha ido haciendo gracias a la educación por eso también les pido no descuiden la educación de sus hijos no permitan que sus hijos cuando tienen que ir al colegio se vayan al campo no señores necesitamos que esos chicos esas chicas estudien terminen la secundaria y si no hay plata para la universidad o para el tecnológico con el programa beca 18 beca presidente de la república que postulen porque los estamos ampliando y que ingresen y hagan su carrera lo único que les pedimos es que vengan a trabajar a su tierra para sacar adelante a nuestra tierra a nuestro Perú porque necesitamos profesionales no necesitamos vagos no necesitamos pandilleros ni delincuentes ni borrachos lo que necesitamos es gente de bien gente que trabaje por su pueblo gente honrada que no robe gente gente que trabaje con transparencia gente que trabaje con honradez y se dedique al país necesitamos unirnos necesitamos darnos la mano no estar peleándonos necesitamos trabajar juntos y ese es el mensaje que yo traigo hoy día un mensaje de trabajo de unidad un mensaje de reconocimiento a nuestras comunidades a nuestras madres a nuestras mujeres que son al final las que están batallando para sacar adelante a la familia cuando nosotros invertimos en programas sociales en un hombre sabemos que estamos sacando al hombre de la pobreza pero no sabemos si la familia cuando invertimos en una mujer la mujer cuando sale de la pobreza sale con sus hijos si no, no sale no se desprende de sus hijos por eso los programas sociales tienen que ir focalizados en la mujer en la madre en nuestra madre familia así es así es así que hoy día venimos a inaugurar dos puentes el tercer puente Pepe ¿cómo se llama? Pueyas muy bien ese puente tiene problemas y hay que decir las cosas claras ese contrato no va vamos a tener que hacer un nuevo contrato porque el presupuesto ya está es un compromiso de hacer ese puente así que vamos a hacer bien ese puente para que tengan su tercer puente y así avanzar en nuestro desarrollo vamos a seguir trabajando con ustedes esta quiero que sepan que mi presencia es el compromiso físico de este gobierno de apoyar a ustedes porque nuestra selva oriental lo merece esta carretera permitirá unir cuatro regiones además de Lima permitirá unir Huánuco, Pasco, Junín Ucayali más Lima así que es una carretera estratégica para el desarrollo de toda esta zona de nuestra selva oriental muchas gracias a todos ustedes que viva San Juan de Calcazú que viva Villarrica que viva Oxapampa que viva el Perú muchas gracias